¡Hola amigas! Ahora vamos a hacer una receta de atole de gallas. Los ingredientes que vamos a utilizar son una leche evaporada, carne hecha como todos la conocen, una leche condensada o la lechera, a mí me gusta usarla pronto, un vaso de agua, un litro de leche y 170 gramos de galletas de vainilla, marías como todos la conocen. Y vamos a empezar. Vamos a empezar con el proceso que sería, vamos a prender aquí la estufa, en el recipiente vamos a poner un litro de leche, esta porción es para aproximadamente 6 personas. Vamos a poner un litro de leche, esperar unos 8 minutos a que hierva y por lo pronto vamos a licuar la leche evaporada, que se le quedan más o menos dos tacitas. Ponemos la leche evaporada. Media de la leche condensada. Y esta vamos a poner media, más o menos. Y vamos a licuar con los 170 gramos que equivalen más o menos a un paquetito de esas galletas marías. Bueno, ya que esté hirviendo así la leche, le vamos a echar lo que licuamos aquí, que son las galletas, el agua, la leche evaporada y la condensada. Y lo vamos a incorporar. Y nos va a quedar así, vamos a incorporar bien la leche, todo, ya está espesito. Y así, ya se está así como poniendo bien espesito. Y vamos a servir para probar. Y vamos a poner así unas galletitas y lo vamos a probar a ver cómo salió. Está muy bueno. ¡Gracias!